Hola, buenas, buenas No, si somos ya 24 personas aquí Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No, lo primero que quiero que me digáis es si se escucha bien Porque me dejé el micrófono encendido Y no sé si se escucha bien Vosotros me decís si se escucha bien Hola Carla, hola, hola a todos, ¿qué tal? Hola Alejandro, hombre, Alejandro Nogales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿qué tal? Hello, how are you? Muy buenas He puesto el aro de TikTok encendido Se oye perfecto, vale He puesto el aro de TikTok encendido Hola Melisa El aro de TikTok encendido Y Y he puesto Se ve un poco desde, cogido desde arriba Porque Porque lo he puesto en alto para que no se ¿Sabéis lo que os digo? Para que no se vea reflejado la pizarra Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien Vamos a seguir el directo por donde lo dejamos ¿Vale? Vosotros me vais diciendo si se escucha bien a lo largo del directo Si se corta, etcétera, etcétera Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que le vayáis dando tap a la pantalla Para ir llegando a más gente Y que me vayáis compartiendo el directo ¿Vale? Que me vayáis compartiendo el directo Bueno, welcome back everybody How are you? A todos aquellos que me vayan siguiendo Pues le daré aquí al botón del follow ¿Vale? Y les nombraré en directo Y por supuesto, pues Espero tener apoyo en este directo Vamos a intentar llegar a más Hola Luna, Lunita, ¿qué tal? Vamos a intentar llegar a más personas Que llevamos un par de días estancados en los 300, 400 personas Vamos a intentar a ver si crecemos como el otro día Que llegamos a casi mil personas Bueno, como siempre os digo Bueno, como siempre os digo Como os he dicho esta mañana Me he creado una cuenta en YouTube Bueno, de hecho ya la tenía Lo que pasa es que tenéis un par de vídeos sueltos Muertos de lasco Que me llamo el teacher de inglés ¿Vale? El teacher de inglés Así, todos juntos Podéis seguirme si queréis ¿Vale? El link está en mi perfil Así que si queréis seguirme en TikTok Pues podéis hacerlo a través de De ese enlace que está en mi biografía ¿Vale? Y podéis ver los directos resubidos ¿Ok? Que me lo han pedido Durante un tiempo Que subiera los directos a YouTube Así que aquí lo tenéis Lo tenéis de todas maneras En mi perfil El link ¿Vale? Para que podáis Pues eso Para que podáis acceder ¿Ok? Bueno, vamos a Seguir viendo El tema de la oración pasiva Que lo estuvimos viendo esta mañana ¿Vale? Y nos quedamos ahí a medias Porque me tuve que ir a comer Y demás Así que Vamos a seguir viendo El tema de la oración pasiva ¿Vale? Y vosotros me vais diciendo Que pondríamos en cada caso ¿Vale? De todas maneras Vamos a hacer un repaso De lo que era la oración pasiva ¿Vale? Y Quiero que le paséis el directo A aquellas personas Que estén en Un curso como Por ejemplo Bachillerato O que estén presentando Se vayan a presentar Al B1 O que En fin Pues todas aquellas personas Que estén en un nivel Medio de inglés Le puede venir muy bien Este directo ¿Vale? Así que Antes de empezar También desde Chile Hola ¿Qué tal? Luna Le pasáis este directo Porque así Pueden practicar Les puede venir mejor Por cierto Una cosita Por si me están viendo Alguien de las personas Que se han suscrito ¿Vale? Para las personas Que se han suscrito Nivel de bachillerato Supuestamente es B1 ¿Vale? Es verdad que en gramática Si se da un B1 En el resto de habilidades No tanto Una cosita Hay gente que se está suscribiendo Quiero aclarar Varias cositas ¿Vale? Respecto al tema De las suscripciones Suscripción Voy a hablar Del tema De la suscripción Antes de Empezar el directo Porque Hay gente que se está Suscribiendo ya No son muchos Es verdad que las suscripciones Son caras No sé cuánto cuesta Porque eso es uno De los temas Que quiero mencionar Antes de empezar el directo Yo no pongo el precio ¿Vale? El tema de la suscripción No lo pongo yo Y si tuviese que poner un precio Siempre pondría Un precio asequible Tal como un euro La suscripción al mes ¿No? TikTok no me deja Decidir el precio ¿Vale? Creo que son 6 euros La suscripción Entonces Como hay gente Que se está suscribiendo Para darme apoyo Lo cual yo agradezco Enormemente La única El único beneficio O los beneficios Que da TikTok Es que te da Prioridad A la hora de que yo Dele a tu comentario Aquí en directo Te aparece antes Aparte de tener Un montón De stickers Que he tenido que hacer Para que tengáis Algo especial Pero aparte Yo quiero dar Otro beneficio más Que es Hacer un grupo De Classroom Con aquellas personas Que se suscriban ¿Vale? Esto ya no lo hace TikTok Esto lo hago yo aparte Porque creo que 6 euros Es un dinero Bastante considerable Como para Las pocas ventajas Que da TikTok Entonces creo Que el tema De hacer Classroom Puede venir muy bien Para aquellas personas Que se suscriban Porque ahí Iré subiendo material Que puede servir de ayuda Para estudiar Todos los tipos De elementos gramaticales De acuerdo a los niveles ¿Vale? Dicho esto Que aquellas personas Que estén suscritas Me hablen por privado ¿Vale? Y yo les paso El enlace a Classroom ¿Vale? Para que tengan Esa ventaja Respecto a A este tema Del Google Classroom Lo único que necesitáis Es una cuenta de Google ¿Vale? Esto ya digo Que esto no lo propone TikTok Esto es algo Que a mi se me ha ocurrido Hacer aparte Porque creo Que ya os digo Que es un precio Bastante considerable A pagar Como para las pocas ventajas Que ofrece TikTok ¿Vale? Bueno Dicho esto Vamos a empezar Viendo el tema De la oración pasiva ¿Vale? De nuevo Otra vez Porque es algo Que me pedís mucho Que a mucha gente Le cuesta Y que esta mañana Hemos estado practicando Y nos hemos quedado Ahí a la mitad ¿Vale? Bueno La oración pasiva Mira Es muy sencilla No sé si Si estáis por ahí Los que estéis No sé a quiénes Os cuesta El tema de la oración pasiva ¿Vale? Hola Alfred ¿Qué tal? Pero sé que hay mucha gente Que tiene problemas Con el tema De la oración pasiva Entonces Vamos a Gracias a Elgar Que me acaba de seguir Hay mucha gente Que tiene problemas Con el tema De la oración pasiva ¿Vale? Entonces me gustaría saber ¿Cuál es vuestro Vuestro principal problema A la hora de hacer Una oración pasiva? Me gustaría leeros En comentarios Cuál es vuestro Principal problema Hola Catrina ¿Qué tal? Hola Nati ¿Cuál es vuestro Principal problema A la hora de entender Una oración pasiva? No entendéis la oración pasiva O si la entendéis En el caso de que la entendáis Pues perfecto Pero aquellas personas Que tienen problemas Con la oración pasiva ¿Cuál es el principal Problema? Saludos A Margarita Gracias a la gente Que se está uniendo La gente que le está dando Me gusta Gracias a todos De verdad Bueno Mira La oración pasiva ¿Vale? Voy a hacer un breve resumen Ya digo que este directo Luego quedará subido A Youtube ¿Vale? La oración pasiva Surge de dar prioridad Vamos a dar prioridad ¿Vale? Al qué Frente al quién ¿Vale? Al qué Frente al quién Es decir Mira Si yo digo Yo Toco La guitarra ¿Vale? Yo toco la guitarra En esta frase Es Prioritario Le estamos dando Más importancia Al yo Frente al qué ¿Vale? Es decir Al sujeto Frente al objeto ¿Vale? O sea Realmente Aquí estamos dándole Más importancia A quién Frente al qué Es lo que toca ¿Vale? Entonces En este caso Estamos hablando De una oración Activa ¿Vale? Una oración Activa ¿Por qué? Porque Tiene más importancia El sujeto Que el objeto De la oración ¿Vale? Es decir Siempre va como de más importancia A menor importancia ¿Vale? Aquí esto tiene más importancia Aquí esto tiene menos importancia ¿Vale? Cuando nosotros hacemos Una oración pasiva Lo que hacemos Es justamente lo contrario Vamos a darle Más importancia A el qué Frente a quién ¿Vale? Y entonces haríamos Una inversión ¿Vale? Bueno Vamos a hablar un poquito De sintaxis Porque la sintaxis Es muy importante A la hora de hacer Una oración pasiva ¿Vale? Nosotros necesitamos Principalmente Tres elementos Para poder hacer Una oración O un cambio De oración activa A oración pasiva ¿Vale? Bueno Mirad Vamos a hablar De sintaxis ¿Vale? Yo os voy a explicar Un poquito Los complementos De la sintaxis Que son muy sencillos Vais a ver Que no tiene ningún problema Y vais a ver Cómo Os vais a enterar A la primera Mirad Si yo digo Yo Cojo Una pelota ¿Vale? Si yo digo Yo cojo Una pelota Esta frase Tiene tres elementos Principales ¿Vale? Que vamos a ver Ahora mismo Mirad El yo Este yo Es un sujeto ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la persona Que hace una acción Gracias a Esther Por esa rosita Y vamos a seguir Anotada para la pantalla ¿Vale? Que no sé Por qué razón TikTok Últimamente no decide O sea De repente Tuve un pico De mil personas Viéndome Y de repente Nos subimos de los doscientos No sé por qué razón Bueno Yo sería el sujeto ¿Vale? Que es ¿Quién hace esta acción? ¿Vale? La acción de coger la pelota ¿Quién está cogiendo la pelota? Yo ¿Vale? Luego Cojo ¿Vale? Esto es el verbo Que está en forma activa ¿Vale? Porque es la persona Que está produciendo Una acción ¿Vale? Y luego Una pelota Sería el objeto ¿Vale? ¿Cómo sabemos cuándo es un objeto? Si yo puedo sustituirlo Por lo o la Pues ahí Estaríamos hablando De un complemento Que es un objeto ¿Vale? Chapin López Muchas gracias por seguirme Bueno Si yo puedo decir Yo la cojo ¿Vale? Sustituimos esto por la Entonces estamos hablando De un complemento Directo ¿Vale? ¿Ok? Bueno Entonces Si yo quiero dar importancia Al objeto En lugar de al sujeto Diremos La pelota ¿Vale? O una pelota ¿Vale? Pero eso es lo de menos ahora mismo La pelota Escogida Escogida Por mí ¿Vale? Entonces Aquí estamos hablando De una De un caso De oración Pasiva ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque Estamos dándole prioridad A qué ¿Vale? Que es a la pelota Frente a quién ¿Vale? Esto De hecho Podríamos omitirlo Si no queremos Darle importancia ¿Vale? Dice La frase Está mal Si hablas inglés De México Bueno No es mi caso No hablo Inglés De México Perdón No hablo Español De México Hablo español De España Bueno Entonces Dicho esto Vamos De todas maneras Creo que se ve En mi acento Que no hablo Español De México Vamos a ver Vale Entonces Necesitamos Tres elementos ¿Vale? Tres elementos Principalmente Necesitamos Un sujeto ¿Vale? Primero necesitamos Un sujeto Que haga una acción ¿Vale? Luego Necesitamos Un verbo Y luego Necesitamos Un objeto ¿Vale? Principalmente Esta es la Fórmula Que necesitamos Para pasar De una oración Activa A una oración Pasiva ¿Vale? Luego ¿Cómo hacemos Este cambio? Siempre vamos a hacer Una inversión En cruz ¿Vale? Una inversión En cruz El objeto Siempre va a pasar A sujeto Paciente O sujeto Pasivo ¿Vale? Vamos a hacer Un sujeto Pasivo Porque este sujeto No va a hacer Ninguna acción Ahora en la oración Pasiva Sino que lo que va a hacer Es recibir Esa acción Por parte de un agente Que por eso Vamos a tener en cuenta Lo que vamos a denominar Complemento Agente ¿Vale? Entonces Mira El objeto Pasa a ser Sujeto Paciente ¿Vale? Sujeto Paciente O sujeto Pasivo ¿Vale? El verbo Se quedaría igual Pero O sea Se quedaría en la misma posición Con forma pasiva ¿Vale? El verbo se quedaría En la misma posición Pero con forma pasiva Verbo En forma Pasiva ¿Vale? Y finalmente El sujeto Activo Que está en esta oración Va a pasar Al final Como complemento Agente ¿Vale? Bien Esto del complemento Agente Yo sé que Nos suena De cuando íbamos Al colegio Cuando íbamos Al instituto Que nos lo explicaban ¿Vale? Vale ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el agente Que produce esta acción Es decir Aquí el sujeto Está haciendo una acción Aquí el sujeto No está haciendo una acción Sino que hay un agente Que está produciendo Esa acción ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Entendéis lo que quiero decir? Carmen ha compartido El directo Muchas gracias Álvaro dice Esto lo estoy dando Y la verdad que es fácil Bueno Pues hay mucha gente Que esto le cuesta ¿Vale? Entonces Vale ¿Lo entendéis? Si dicen por aquí Si, si Perfecto Vale Vamos a ver Entonces Si nosotros Tenemos esta frase Tenemos Vamos a poner la frase De antes ¿Vale? Yo cojo La pelota ¿Vale? Yo cojo La pelota Bien Tres elementos Tenemos aquí ¿Vale? Tenemos tres elementos Claudio Cubero Te llamas como yo De segundo apellido Claudio Esto sería el sujeto De la oración ¿Vale? Esto Sería el verbo En forma activa Y esto Sería el objeto ¿Vale? Teniendo en cuenta Esta fórmula ¿Vale? Como dice Álvaro por aquí Que lo ha dicho muy bien ¿Vale? Vamos a transformar esto Teniendo en cuenta Esos complementos En oración pasiva ¿Vale? Esto sería De la siguiente forma El objeto Pasa a sujeto Paciente ¿Vale? El verbo En forma activa ¿Vale? Quedaría en forma pasiva Verbo En forma pasiva ¿Vale? Esto me gusta Siempre verlo en castellano Porque En inglés Es exactamente igual ¿Vale? En inglés Se formula De la misma forma Y luego Esto quedaría Como complemento Agente Es decir El sujeto De la oración activa Pasa a ser complemento Agente Que se introduce De la siguiente forma En español Se introduce Con un By Y en inglés Perdón En inglés Se introduce Con un Y en español Se introduce Con un Por ¿Vale? Ya digo Funciona exactamente De la misma forma En inglés Y en castellano Podemos verlo Podemos ver un paralelismo Podemos ver una similitud Las dos estructuras Son prácticamente Iguales ¿Vale? Entonces aquí sería La pelota La pelota Como ha puesto por ahí Álvaro antes ¿Vale? La pelota Escogida Escogida Por Mí ¿Vale? Esto es importante Esto es muy importante Fijaros Que en español De la misma forma Que en inglés Va a pasar No decimos La pelota Escogida Por yo ¿Vale? Entonces en inglés No podemos poner By I ¿Vale? ¿Entendéis? No podemos decir Por yo Sino por Mí ¿Vale? Cambiamos el pronombre Sujeto Por un pronombre Objeto ¿Vale? Bueno ¿Vale? 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 Bien, fijaros en estos dos ejemplos, ¿vale? Ahora vamos a ir haciendo ejemplos en inglés y en español al mismo tiempo, ¿vale? Para que veáis que funciona exactamente de la misma forma, que no tiene nada especial, ¿vale? Venga, que si llegamos a 200 voy a poner un cofrecito ahí que os dé monedita, a ver si os da alguno. Bueno, yo escribo un libro, ¿vale? Misma frase en inglés y en castellano, ¿vale? I write a book, I write a book, ¿bien? Bueno, Álvaro está a tope, ¿eh? Bueno, ¿cómo sería en castellano? En castellano sería un libro, ¿vale? Un libro, esto que está en presente, tiene que mantener su forma en presente. ¿Vale? Un libro es escrito, ¿vale? Un libro es escrito por mí, ¿vale? Por mí, ¿vale? Complemento agente, ¿ok? En inglés, como pone Álvaro también, a book, a book, ¿vale? Este complemento pasa aquí al principio en forma de sujeto pasivo, ¿vale? Mantenemos la forma verbal, simplemente lo ponemos en forma pasiva, pero al mismo tiempo verbal, ¿vale? Y, igual que aquí nos hemos dicho por yo, aquí no podemos decir by I, sino by me. ¿Vale? ¿Lo veis? Por esto os decía que en castellano y en inglés se pueden formular exactamente de la misma forma. ¿Vale? ¿Entendéis? ¿Os ha quedado claro? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que pasar a forma pasiva, el verbo tiene que estar compuesto de un verbo to be, ¿vale? Manteniendo este verbo to be, que es el que se conjuga, porque dice and on a... ¿Quién lo ha puesto? ¿Por qué se dice written? Mirad, ¿qué es esto? Es escrito, ¿no? Escrito, ¿no? Es escrito, ¿a que sí? Pues aquí es exactamente igual, es el participio, es escrito. No puedes decir is wrote, porque entonces sería es escribió, ¿vale? Alfred dice, también puede ser for me, no puede ser for me, porque no es lo mismo decir que el libro fue escrito por mí, que el libro fue escrito para mí. ¿Vale? Son cosas distintas. ¿Vale? Una cosa es... Un momento que se me van por aquí los comentarios. Una cosa es para quién y otra cosa es por quién. ¿Vale? Son cosas distintas. Si yo digo... This song, ¿vale? This song was written for you. Esta... This song was written for you. Esta canción fue escrita para ti. ¿Vale? Frente a... This song was written by you. Es distinto. ¿Vale? Una cosa es... Te está diciendo que tú eres el autor y otra cosa te está diciendo que tú... O sea, que la canción es para ti. ¿Vale? Entonces, a ver, lo que estáis diciendo es de dónde se saca esto. Vamos a ver. Para saber esto, tenemos que saber que son verbos irregulares. ¿Vale? Los verbos irregulares son aquellos que no siguen la regla. ¿Vale? Esto ya lo explico en todos los directos, pero bueno, volvemos a repetir. Los verbos irregulares son los que no siguen una regla de formación. ¿Vale? Tenemos que saberlos de memoria. Un ejemplo son... Es el verbo write. En pasado es wrote y en participio es written. ¿Vale? O written. ¿Ok? By también es con... No, con su vez. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Hacemos primero la frase en castellano porque luego me empiezan a preguntar... La gente que no... Que tiene un nivel más bajo, me empiezan a preguntar que no entienden la frase en inglés. Entonces, vamos a hacer la frase en castellano y luego la hacemos exactamente en inglés. ¿Vale? Vamos a ver entonces. Yo... Recuerda que estamos haciendo frases sencillitas, ¿eh? Compré un ordenador. A ver. Yo compré un ordenador. ¿Vale? En pasado... O sea, perdón. En pasado, en inglés. I bought a computer. I bought a computer. ¿Ok? So, I bought a computer. Bien. Es la misma frase, exactamente igual en inglés y en castellano. ¿Vale? Exactamente la misma frase. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo sería esta frase? Muy bien. Como dice por aquí Álvaro. Correcto. ¿Vale? Yo compré un ordenador. Un ordenador fue comprado por mí. ¿Vale? Un ordenador fue comprado por mí. Mirad. Un ordenador... Un ordenador... Fue comprado... ¿Por qué ponemos aquí fue? Porque esto está en pasado. ¿Vale? Está en pasado simple. Entonces, aquí tenemos que mantener esta forma de pasado simple. Y ahora ponemos el participio. ¿Vale? Fue comprado... Fue comprado... Por mí. ¿Vale? De la misma forma. I bought a computer. ¿Ok? I bought a computer. ¿Vale? So... A computer... A computer... A computer... Was bought... By me. ¿Vale? Mirad. ¿Por qué es esto bought? ¿Vale? Que yo sé que hay gente que me lo va a preguntar ahora. ¿Vale? Ya hemos llegado a 200 personas. Correcto. Raúl Jiménez por aquí lo ha puesto también. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver si llegamos ahora a 300. ¿No? Entonces... ¿Por qué es bought? Mirad. El verbo vae... ¿Vale? Vae... En pasado es pot. ¿Ok? Pot. Y en participio da la casualidad de que también es pot. ¿Vale? O sea, sé que pasado y participio coinciden. ¿Vale? Por lo tanto, no es que estemos poniendo el verbo en pasado, sino que lo estamos poniendo en participio. Lo que pasa es que en este caso da la casualidad de que el pasado y el participio coinciden. Gracias a Lilita 24 que me acaba de seguir. ¿Vale? ¿Ok? Entonces estamos siempre poniendo verbo to be en la forma en la que esté el verbo original. Como esto está en pasado, mantenemos el verbo to be en pasado. ¿Vale? Y luego después ponemos el participio de ese verbo. ¿Ok? ¿Veis qué fácil y qué sencillo? No tiene ninguna complejidad. Lo que pasa es que todo el mundo se suele liar mucho con las oraciones pasivas, pero de verdad que no son difíciles. Simplemente es entender la lógica y además que es una cosa que podemos ver en castellano que funciona, es que funciona exactamente igual. ¿Vale? Que no es una cosa aleatoria que funcione solo en inglés, sino que en castellano funciona de la misma forma. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Ok? Vale, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo quizás os puede liar un poquito más. ¿Vale? She studies maths. ¿Vale? She studies maths. Ella estudia matemáticas. ¿Vale? Ella estudia matemáticas. Bien, mirad. Mirad. Vamos a hacer primero el ejemplo en castellano. ¿Vale? Matemáticas. Ok. Nosotros en... Gracias. ¿Me escucháis ahora? Supongo que sí, ¿no? Vale, ¿me escucháis bien? Es que se ha... Se ha desactivado el micrófono inalámbrico. Vale, ¿me escucháis bien, no? Bueno, mirad. Aquí decimos las matemáticas son, ¿verdad? Son estudiadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque es plural. ¿Vale? Es plural. ¿Ok? Las matemáticas es plural. En Dica dice, ¿por qué studies y no study? ¿Por qué? Pues porque aquí, aquí, es tercera persona. ¿Vale? O sea, perdón, aquí, ¿vale? She studies maths. ¿Ok? Ella estudia, es tercera persona. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo sería esto. Diremos maths. Maths. Y ahora, ¿qué ponemos? Al igual que en español decimos, son estudiadas. ¿Vale? Son estudiadas. María, gracias por la rosita. ¡Qué inesperado! Igual que aquí decimos, son estudiadas, aquí decimos, a, ¿ok? Maths, a, studied. ¿Vale? Verbo to be, con un participio. Bueno, como esto está en presente simple, mantenemos el oro to be en presente simple. Y no podemos decir, no podemos decir, eh... Eh... Is studied. ¿Vale? Aquí, eh... Tercera persona, pero aquí son ellos o ellas. ¿Vale? Esto es como si pusiera they. Por eso, aunque aquí el sujeto sea she, aquí el sujeto cambia. ¿Vale? Entonces, tenemos, Maths are studied by her. By her. ¿Ok? Maths are studied by her. Alright. Very good. ¿Ok? ¿Capichi? ¿Hemos entendido? Alejandra Úbeda, muchas gracias por compartir el directo. Bueno, pues vamos a seguir entonces. Entonces, vamos a ver más ejemplos. ¿Vale? Vamos a ver más ejemplos de esto. Y así... Ehm... Y así vamos practicando. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos más poniendo las frases en castellano o en inglés. Y luego ya las ponemos solo en inglés. ¿Vale? Para que veáis cómo se formulan. Eh... Dame un segundito que pongo el micrófono a cargar unos minutos. A ver si... Ehm... Porque si no tengo que hablar fuerte. Y como estoy con la energía, no me viene muy bien hablar fuerte. ¿Vale? Tengo que hablar con el micrófono a cargar unos minutos y ahora lo cojo. Bueno. Si podéis compartir el directo, seguir compartiendo el directo a ver si llegamos a... Ehm... 300 personas a ver si podemos subir esto. Que es que TikTok es así de aleatorio. El otro día tuvimos mil personas de repente. Y hoy pues... Bueno. Vamos a ver la frase en español. ¿Vale? Ehm... En español y la pongo en inglés. ¿Correcto? Ehm... Yo... Aprendí... Español. ¿Vale? Y en inglés diríamos... I learned... I learned Spanish. I learned Spanish. ¿Ok? Bueno. Entonces. ¿Cómo diríamos en esta primera frase? ¿Cómo pondríamos esta oración en oración pasiva? Yo aprendí español en inglés. ¿Cómo sería esa oración? A ver. Os leo los comentarios por aquí. ¿Cómo sería esa oración en oración pasiva? Yo aprendí español en oración pasiva. ¿Cómo sería? Gracias a todos los que estáis dando me gusta. Gracias a la gente que me está siguiendo. Vea que ya somos 300 personas. Ahora sí. ¿Por qué learned? Vale. Learn es un verbo que se puede poner así o acabado en R. ¿Vale? Lo que se... Se puede poner en ED o se puede poner en T. ¿Ok? Bueno. Entonces sería el español, el español o español, ¿vale? El español fue aprendido. Fue aprendido. Porque esto es aprendí. Entonces, fue aprendido. Y introducimos el complemento agente que sería por mí. ¿Vale? Por mí. ¿Vale? Ahora bien. Vamos a ver la versión en inglés. I learned Spanish. I learned Spanish. Como digo, el participio de este verbo puede ser acabado en M. O puede ser acabado en T. De forma... Que no cambia. ¿Vale? Gracias a María G. A Marcia. Que también me acaban de seguir. Muchísimas gracias. ¿Vale? Bueno. Spanish was learned by me. Ok. Very good. Spanish. Ok. Spanish. Was learned. Was learned. Very good. Was learned by me. It's ok. Very good. You're good students. Ok. Excellent. Dana Giselle también me acaba de seguir. Muchas gracias a Leonor también que me ha seguido. Perfect. Thank you so much. Alright. Let's continue. Vamos a... Pero otro ejemplo. Ahora ya lo ponemos solo en inglés. ¿Vale? They read some books. Bueno. Vamos a poner a book. They read... They... Bueno, claro. ¿Qué podría ser pasado? Ok. Vamos a poner... Un momento, ¿eh? Voy a cambiar. Vamos a poner ahora presente continuo. He's reading a book. Ok. He is reading a book. Alright. He is reading a book. Muy bien. Entonces, aquí arriba, para los que decís que no se ve muy bien, aquí arriba solo pone passive words. ¿Vale? O sea, que no os preocupéis. Bueno. He is reading a book. Él está leyendo un libro. ¿Vale? Él está leyendo un libro. Gracias a Ruth y a A que me acaban de empezar a seguir. Bueno. He is reading a book. ¿Cómo pondríamos esto en oración pasiva? A ver, vosotros me decís. ¿Cómo pondríamos esto en oración pasiva? Vosotros me decís. ¿Cómo lo pondríamos? A ver, pero habéis cambiado, habéis cambiado esto por D, ¿eh? No entiendo por qué. No es él estar leyendo el libro, sino él está leyendo un libro. Vale. Vamos a ver. Voy a poner lo que me estáis poniendo. ¿Vale? Voy a poner lo que me estáis poniendo. Y luego vemos por qué eso no puede ser. Me habéis puesto. A book is reading by me. Yo siempre sabía que poniendo este ejemplo os ibais a liar. Esta frase no puede estar correcta nunca. ¿Vale? No puede estar correcta nunca. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos puesto que un libro, ¿vale? Es el sujeto paciente. ¿Vale? Es el sujeto paciente o sujeto pasivo. Al mismo tiempo que tenemos aquí un complemento agente que es el que hace la acción al sujeto. ¿Vale? Entonces, el libro no está leyendo a nadie. ¿Vale? El libro no tiene vida. El libro no está leyendo a nada. Es a él a quien lo está leyendo. ¿Vale? ¿Entendéis por lo que se formula la oración pasiva? El libro no está leyendo. El libro está siendo leído. ¿Vale? Está siendo leído. ¿Cómo pondríamos? Mira, Laura García casi lo pone bien. Laura García casi lo pone bien. Laura García ha puesto esto. Es being written. ¿Esto por qué estaría mal? ¿Por qué estaría eso mal? A ver, ¿eso por qué está mal? ¿Por qué estaría mal? Raúl Úbeda dice, es being. Espérate, 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 espérate. Vale. Como decía, esto está mal porque esto no puede ser así. Porque el verbo... Claro, por eso, por lo que estáis diciendo. ¿Vale? El participio del verbo read es read. ¿Vale? O sea, es read, read, read. ¿Vale? Entonces, el participio es esta forma. Por lo tanto, no puede ser read it. ¿Vale? Por esa razón, esto no puede ser. Porque es un verbo irregular. No sigue esa regla. ¿Vale? ¿Ok? ¿Entendemos? ¿Vale? Bueno. Vamos a ver. Ahmed, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Vamos a ver más ejemplos. Alberto08, me ha empezado a seguir. Muchas gracias. ¿Ok? Gracias a todos los que me estáis siguiendo, de verdad. El enorme apoyo que me dais es enorme. Vamos a ver. Vamos a poner este ejemplo que lo pongo en todos los directos de oración pasiva. ¿Sabéis que J.K. Rowling fue, bueno, fue y es la autora de Harry Potter, de los libros de Harry Potter. ¿Vale? Aquí tenemos, J.K. Rowling wrote Harry Potter. J.K. Rowling wrote Harry Potter. ¿Ok? ¿Ok? ¿Podría escoger otro rotulador? El gato con boca de ahí dice, ¿me enseñas a hablar inglés rápido? ¿Hablar inglés rápido? ¿Qué quiere decir? ¿Hablar rápido como un nativo? ¿O me enseña a hablar en poco tiempo? ¿A qué te refieres? Porque eso es ambiguo. A ver, si escribo con este rotulador, ¿lo doy mejor? ¿Lo doy mejor que con el otro? ¿Lo doy mejor con este rotulador? ¿Lo doy mejor? ¿Lo doy mejor con este rotulador? Sí, dice por aquí Ruth. Vale, ok. Ese se ve mejor. Vale, ok. Bueno, pues entonces, voy a escribir con este. Tenemos aquí, J.K. Rowling wrote Harry Potter. ¿Ok? ¿Cuál es el sujeto de la oración? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? A ver. ¿Cuál es el sujeto? Muy bien. J.K. Rowling. ¿Vale? J.K. Rowling o J.K. Rowling, como se dice, como dice todo el mundo en España, ¿no? Este es el sujeto. ¿Vale? ¿Cuál es el verbo de la oración? J.K. Rowling. Muy bien. Ok. Excelente. Ok. El verbo es road. Ok. Este es el verbo. Muy bien. Y luego el objeto. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? ¿Can you tell me the object? Ok. The object is Harry Potter. Ok. This is the object. Very good. Ok. Entonces, el objeto tiene que pasar a sujeto. ¿Vale? Sujeto-paciente. Este verbo de aquí lo vamos a mantener con la estructura siguiente. Verbo to be, ¿vale? Voy a ponerlo más grande, para que lo veáis mejor. ¿Vale? Verbo to be con un participio de perfecto. De este verbo. ¿Vale? Verbo to be con un participio de perfecto de ese verbo. ¿Vale? Entonces. Bueno. Y esto. Este J.K. Rowling, que aquí es el sujeto, pasa a ser complemento agente. ¿Vale? Entonces. Mirad. Muy sencillito. A ver. El gato con botas. El milagro de hablar pronto en inglés, sin saber nada o aprender del tirón. Eso no existe. ¿Vale? Te puede llevar varios años, dependiendo de tu nivel. ¿Vale? Bueno. Entonces. Aquí pondríamos. Aquí pondríamos. Harry Potter. Por Harry Potter. ¿Ok? Harry Potter. Que sería el sujeto. Ahora. ¿Esto en qué tiempo está? ¿Esto en qué tiempo está? ¿Qué tiempo es Road? Road es... Gracias por los me gustas. Gracias por los me gustas. Gracias por los me gustas. Bien. El tiempo es Past. ¿Vale? Past Simple. O Simple Past. ¿Vale? Simple Past. Very good. Simple Past. Pues entonces tenemos que sustituir este tiempo verbal. Bueno. Harry Potter es... Lo podemos interpretar como He, ¿no? Si lo entendemos como la persona. O como It, si lo que nombramos es el concepto, ¿no? De Harry Potter. Bueno. Da igual. Sea lo que sea, esto es tercera persona del singular. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que sustituir este verbo en tercera persona del singular en pasado simple. ¿Cuál es el pasado simple del verbo to be? El pasado simple del verbo to be es was or where. ¿Cuál usamos para la tercera persona del singular? ¿Cuál usamos para la tercera persona del singular? Was. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a sustituir esto por was. ¿Vale? Porque es tercera persona. ¿Vale? Manteniendo el tiempo. O sea, realmente estamos haciendo lo mismo. Y esto lo vamos a sustituir por un participio de pasado del verbo este. ¿Cuál es el participio de pasado? Written. O written. ¿Ok? Quédense written or written. Y luego introducimos el complemento agente. ¿Vale? Introducimos el complemento agente. Que es by. By. ¿Ok? By J.K. Rowling. By J.K. Rowling. Y entonces tendríamos la frase formulada. ¿Lo habéis entendido ahora mejor? Que había gente que decía que no lo había entendido. ¿Lo habéis entendido mejor? Aquellas personas que... Christian Ramos, muchas gracias. Hola. Ok. ¿Lo habéis entendido mejor? Gente que decía que no lo había entendido antes. Mucho mejor, dice Joana. ¿Vale? Ok. Muy bien. Edgar dice que sí, que lo he entendido. Sí, sí. Vale. Muy bien. Perfecto. ¿Vale? J.K. más despacio no lo puedo hacer. Porque ya, o sea, os he explicado básicamente cómo hacer una oración pasiva paso a paso, sustituyendo absolutamente todos los complementos que tenemos. ¿Vale? Yo creo que ya más despacito no se puede hacer. Bueno, entonces. Muy bien, he explicado. Dice, por aquí es mi gol. Muchas gracias. Andoni dice que gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner otra frase. ¿Vale? He has learned, or he has studied, he has studied, he has studied, he has studied, he has studied French. ¿Ok? So we have, he has studied French. He has studied French. ¿Ok? Una con presente perfecto. Mira. Ha venido, ha venido gris pintado, ¿eh? ¿Has visto, eh? Ha venido, pero vamos. Bueno. He has studied French. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería...? Bueno, mira. Voy a hacer una cosa. Dejadme un segundo. Voy a cambiar French por... Voy a cambiar French por... Languages. Ahora vais a entender por qué. He has studied languages. ¿Ok? Ahora vais a entender por qué. Bueno, ¿cómo sería esto? ¿Cómo pondríamos esta frase en oración pasiva? ¿Cómo pondríamos esta frase en oración pasiva? Bueno, veo mucha gente uniéndose. Languages. Muy bien. Vamos a ver. Yo tenemos aquí languages. ¿Vale? Es como si fuera they. ¿No? Aquí, cuando lo pasamos aquí, me refiero. ¿Vale? Entonces, he puesto languages en lugar de French con la sencilla razón de que tenemos que cambiar el verbo auxiliar. ¿Vale? Tenemos que cambiar el verbo auxiliar. En el sentido de... No podemos decir... No podemos decir... Languages has... Has... ¿No? ¿Por qué? Porque languages son ellos o ellas. ¿Vale? Ellos o ellas. ¿Vale? Entonces... Cuidado, porque hay que cambiar esto. ¿Vale? Tendríamos que decir... Languages have... Have been... Have been... ¿Ok? Languages have been... Have been... ¿Ok? Han sido... Han sido... ¿Vale? Cuidado, porque aquí ponemos... Has... Porque esto es tercera persona... Pero aquí la persona cambia. ¿Vale? Entonces, cambiamos... De... Cambiamos el verbo auxiliar. ¿Vale? De tercera persona del singular... A tercera persona del plural. ¿Vale? ¿Ok? ¿Entendéis? Have been studied... By him. By him. ¿Ok? ¿Ok? ¿Entendéis? Darme feedback. Decirme si sí, si no... Languages have been studied... Studded... Perdón. Have been studied... Aquí. Studded... By him. ¿Ok? ¿Se entiende? Perfecto. Teacher, dicen por aquí. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver otra frase. ¿Vale? El docente, docente, te explico genial. Muchas gracias. He... Spoke... He spoke... Chinese. ¿Vale? He spoke Chinese. Él hablaba chino. ¿Vale? Él hablaba chino. Bien. El verbo speak se forma así. Speak... En pasado, spoke, participio, spoken. ¿Vale? Speak, spoke, spoken. ¿Vale? Speak en la forma presente, spoke en la forma de pasado, spoken en la forma de participio. ¿Vale? Esto es como hablar, hablé, hablado. ¿Vale? Hablar, hablé, hablado. Bueno, esto sería entonces, Chinese, ¿ok? Chinese. Very good. Chinese. Chinese was spoken. Chinese was spoken by him. ¿Vale? Chinese was spoken by him. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que ya en general lo habéis pillado, ¿no? Ya lo habéis captado. Aquellas personas que veía al principio del directo un poco más perdidas. Creo que ya más o menos lo habéis captado. Habéis pillado la... La... La forma. Aquí hay un usuario que tiene mayúsculas que dice, ¿Speaking no existe? Yo le he dicho que no. ¿Podría poner una con un sujeto distinto? Venga, vamos a poner una con un sujeto distinto. Ehm... Um... We... We... We had played... We had played... The guitar. The guitar. We had played the guitar. ¿Vale? Nosotros habíamos tocado la guitarra, ¿vale? Por cierto, una cosa, tocar un instrumento, ¿vale? Tocar un instrumento no se dice touch, por ejemplo, no decimos touch de guitarra, ¿vale? O sea, lo podemos decir en el caso de que toquemos el instrumento así, ¿vale? Pero tocar un instrumento, en este caso la guitarra, siempre es algo play, ¿vale? Dylan Rodríguez me ha seguido, muchas gracias, ¿vale? A ver, aquí, Marisao, ¿qué ha pasado aquí? El problema es mezclar las pasivas con un ejercicio, claro, como te ha dicho por aquí en Animar, el problema siempre es que, o sea, esto se estudia por separado, pero realmente esto puede surgir en una conversación, ¿vale? Lo que pasa es que no podemos estudiar todo en conjunto, a la vez y al mismo tiempo, porque entonces nos volvemos locos, ¿vale? Bueno, este we tiene que pasar a us. ¿Cómo sabemos qué es us? ¿Cómo nos podemos acordar de eso? Muy sencillo, acordaros de un juego muy famoso, se puso lugar, o sea, se puso, se hizo popular en el confinamiento para, ¿vale? Que era el Among Us, ¿vale? Among Us, entre nosotros, ¿vale? Entre nosotros, ¿ok? ¿Por qué? Porque había un impostor entre todos los jugadores, ¿vale? No, andoni, 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 que no sé cómo se dice. No puede ser a, porque no es entre nuestro, a siempre va seguido de algo detrás, ¿vale? Ese ph significa something. Among, perdón, a tiene que ser algo detrás. Por ejemplo, our house, our car, lo que sea, ¿vale? Entonces, as es nosotros, en el sentido de ver que cuando no es un sujeto, ¿vale? Miguel Ángel Rojas se acaba de unir, bueno, nos acordamos de los juegos, ¿vale? Among Us, entre nosotros, ¿ok? Entre nosotros. Bueno, por cierto, una cosita, quiero destacar. Among Us, significa, voy a hacer aquí una pausa, ¿vale? Para explicar esto. Entre, ¿vale? Y between, between, también significa entre. ¿Cuál es la diferencia entre Among Us y Between? ¿Sabéis la diferencia entre esos dos? ¿Cuál es la diferencia entre Among Us y Between? Porque los dos significan entre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque alguna diferencia hay. No son sinónimos. Between, comparar. ¿Cómo? Between objetos y Among Us personas. No necesariamente. No necesariamente. Mirad, lo digo porque esto es algo que siempre suele crear confusión. La gente no sabe distinguir entre Among Us y Between, ¿vale? Y es muy sencillo. Mirad, cuando tú tienes físicamente dos espacios entre los que hay algo, por ejemplo, imaginaros que hay dos columnas, ¿vale? Y aquí tenemos una pelota, una bola. ¿Vale? Diremos que la pelota está Between the Columns, ¿vale? Está entre las dos columnas, situada entre las dos columnas. Por ejemplo, si yo tengo el rotulador, yo tengo el rotulador aquí, ¿vale? Y tú estás ahí, el rotulador is Between You and I, ¿vale? Está entre los dos, ¿vale? Amón es más genérico. Es más que está entre un grupo de personas o hay algo entre, pues eso, en una clase, ¿no? Entre nosotros hay un suspenso, pero no necesariamente físicamente entre dos objetos. ¿Vale? ¿Entendéis la diferencia? Bonilla me ha empezado a seguir. Muchas gracias por seguirme, Bonilla. ¿Vale? ¿No habéis captado? ¿Habéis entendido la diferencia entre Among and Between? Among and Between. Pelado21 también me ha seguido. Muchas gracias por seguirme. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias a los que me estáis siguiendo. De verdad, enormemente agradecido a todas aquellas personas que me estáis siguiendo. Bueno. Entonces, vamos a volver a lo que estábamos viendo. ¿Vale? Vamos a volver a lo que estábamos viendo. ¿Vale? Aquí tenemos... Nosotros habíamos tocado la guitarra. We have played the guitarra. No daba mensaje en between hasta ahora. Pues ya sabes otro. Susan. Bueno. We have played the guitarra. Por cierto, una cosita. Una cosita quiero decir. Yo no... O sea, vamos a ver. Yo no quiero ser poco cordial ni mucho menos. Pero... Entended las personas que entráis nuevas al directo, que yo no puedo estar explicando todo lo que he explicado en el directo de antes. Lo digo porque ha pasado ocasiones en las que hay gente que entra nuevo... Explica desde el principio. A ver, llevo aquí una hora en directo. Yo no puedo explicar todo lo que he explicado desde el principio porque entonces el directo se convertiría en un bucle en el que no salimos. Empezamos a explicar desde el principio. Cuando ya estamos explicando, llega otra persona y dice, explica desde el principio. Entonces volvemos a empezar. ¿Vale? Yo entiendo que si habéis entrado más tarde, lo siento mucho, pero yo no puedo empezar otra vez desde el principio. ¿Vale? Bueno, entonces. We have played the guitar. ¿Vale? Esto sería... The guitar. The guitar. ¿Ok? ¿Y ahora qué pondríamos aquí? ¿Qué pondríamos aquí? ¿Qué pondríamos ahora? A ver. ¿Vosotros me decís? ¿Qué pondríamos en estas frases? The guitar. Have been played. ¿Ok? Very good. Have been played. Have been played. Have been played. By us. ¿Vale? Andoni o Andoni. Es que no sé si lleva acento. By us. ¿Vale? Que me pedía con we. Pues aquí tienes este ejemplo. Con we. ¿Vale? By us. ¿Ok? The guitar. Have been played by us. ¿Ok? Gracias Andrés. Gracias Andrés que me ha empezado a seguir. Muchísimas gracias también a ti por seguirme. ¿Ok? ¿Habéis captado? Por cierto, tenéis un challenge en mi último vídeo. ¿Vale? Es un challenge que yo, si hacéis dueto, yo os lo voy a compartir. ¿Vale? Dueto, duo. ¿Vale? ¿Qué consiste en decir el color del color? ¿Vale? Por ejemplo, os lo pongo por aquí. No, no voy a irme ya, ¿eh? Simplemente es para que veáis en directo. Imaginaros que está este color. ¿Vale? Pues tenéis que grabaros. Y conforme os vaya apareciendo el color, tenéis que decir de qué color está escrita la palabra. Por ejemplo, este color sería blue. ¿Por qué? Porque aunque os ponéis black, está escrita en azul. ¿Me explico? Pero tenéis que... Son solamente 11 colores, un reto muy rápido, que dura 30 segundos. Y tenéis que... Hombre, los suyos que hagáis dúo, ¿vale? Y os grabéis a ver si os sale, a ver cuánto os sale. Al principio va muy despacio y luego va acelerando cada vez más, más, más. ¿Vale? A ver si os sale. Bueno, dicho esto. Vamos a repasar ahora los tiempos verdades. ¿Vale? Que eso es lo que más cuesta casi siempre. Y así hacemos... A mí siempre me gusta repasar en todos los directos los tiempos verbales, porque así si se incorpora gente nueva, puede participar. ¿Vale? Entonces, vamos a ver tiempos verbales. En general, vamos a ver un poquito todos los tiempos verbales. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Yo pongo una frase y os lo me decís cómo la completamos y por qué. Ehm... 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 Ejemplo, este tiempo verbal, ¿cómo completaríamos eso? She read at the moment. Lucía Pedraza y Andoni también pone por aquí... Ok. Muy bien. She is reading. Ok. Very good. She is reading at the moment. ¿Cómo sabemos que es is reading? ¿Cómo podemos saber que es un presente continuo? Porque aquí tenemos... Ehm... Tenemos una expresión de tiempo que nos está indicando que es en este momento. ¿Vale? Ahora mismo. Por eso decimos... She is reading at the moment. Ella está leyendo en este momento. ¿Vale? Por esa razón ponemos... Ehm... At the moment. Very good. Vamos a ver otro ejemplo. Por cierto, aquellas personas que tengáis dudas sobre tiempo verbales, que necesitéis que os explique algo, podéis contactarme por el mensaje directo. ¿Vale? Aquí de TikTok. Y yo grabo un vídeo o lo que necesitéis. ¿Ok? Sin problema. Ehm... De... He puesto esto aquí, voy a poner esto entre paréntesis, ¿vale? Para que tengáis la referencia. They just married... ¿Ok? Five minutes ago. They... Just married... Five minutes ago. ¿Qué pondríamos aquí? Pachi Ríos. Me acaba de seguir. Muchas gracias. ¿Qué pondríamos aquí? A ver. ¿Qué pondríamos aquí? A ver. They have just married. Ok. Very good. Sí, Marimar. Va a TikTok regular. No sé por qué. Quizás es porque están haciendo alguna actualización o algo. Porque tienen unas subidas y bajadas enormes de visualización. They have just married. ¿Ok? Bueno, esto es un present perfect. ¿Ok? Present perfect. Ellos se acaban de casar. Traduciríamos esto como ellos se acaban de casar. Ellos justo se han casado. ¿Vale? Ahora mismo algo que... Porque está un just. Sí. Cuando tenemos el just, es un adverbio que suele ir con present perfect. ¿Vale? Suele ir con present perfect. ¿Vale? Esto lo he puesto porque... Para que tengáis la referencia. ¿Vale? Que es hace cinco minutos. Que es un pasado muy, muy, muy reciente. ¿Vale? ¿Ok? Realmente la frase no sigue con five minutes ago. Porque si no, eso crea confusión. Y podríamos pensar que puede ser pasado simple. Bueno, entramos en un bucle. ¿Vale? Pero cuando tengamos el just, normalmente va a ir con present perfect. ¿Vale? Hace cinco minutos. Hace nada que se ha casado. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Por eso os he dicho que ponía la referencia entre paréntesis. ¿Vale? Bueno, ¿qué pondríamos aquí? They buy the ticket yesterday. El ticket puede ser una entrada. Puede ser un ticket en sí, como decimos nosotros. Puede ser varias cositas. ¿Qué pondríamos aquí? ¿Qué pondríamos aquí? They bought. ¿Ok? Very good. They bought. ¿Ok? They bought. The ticket yesterday. Ellos compraron el ticket o la entrada o el boleto. Puede ser... Ticket puede ser muchas cosas. ¿Vale? Compraron el ticket ayer. ¿Vale? ¿Por qué es bought? Preguntan por aquí. Primero, porque aquí tenemos yesterday. Esto es... Ayer. ¿Vale? Por lo tanto, ya nos está diciendo que tiene que ser pasado simple. Y si a lo que te refieres es, ¿por qué no se escribe buy-ed? ¿Por qué no se escribe así? La respuesta es porque es un verbo irregular. ¿Vale? Porque no sigue la regla. ¿Vale? Por esa razón, no vamos a escribir buy-ed ni nada semejante. ¿Ok? Es simple past. Correcto. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Vale? 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 ¿Qué podría decir? I usually go to France on holiday. ¿Qué pondríamos aquí? ¿Qué pondríamos aquí? A ver... ¿Qué pondríamos? ¿Qué pondríamos? Muy bien, Laura García pone go. Muy bien. Correcto, vamos a ver. Aquí tenemos un adverbio de frecuencia, ¿vale? Por eso cuando estudiamos el presente simple, estudiamos los adverbios de frecuencia, porque el presente simple se usa para indicar una frecuencia, para indicar un hábito, para indicar algo, una acción que está repetida, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo en presente simple, que sería go. So, I usually go to France on holiday, ¿vale? I usually go to France on holiday, ¿vale? Bien, ¿qué hará aquí? He really drive, he really drive, his own car. He really drive, his own car. He really drive, his own car. ¿Qué pondríamos aquí? Cecilia, Cecilia dice drives. Very good. A ver, aquí tenemos otro adverbio de frecuencia, ¿vale? Otro adverbio de frecuencia. Los adverbios de frecuencia nos implican, nos indican una frecuencia. Por eso se llaman adverbios de frecuencia. Rally es rara vez, con poca frecuencia, muy raro. Es como nosotros diríamos, por ejemplo, es muy raro que yo coja el coche, ¿vale? Es muy raro, significa que tiene muy poca frecuencia, que es casi nunca, que apenas, ¿vale? Pues eso significa rally, ¿ok? He really, y lo que tenemos que tener aquí es que es tercera, lo que tenemos que tener en cuenta es que es tercera persona, ¿vale? Por lo tanto, vamos a añadirle la S, ¿vale? He really drives his own car. He really drives his own car, ¿ok? He really drives his own car, ¿ok? Alright. ¿Bien? ¿Ponemos más ejemplos con tiempos verbales? Vamos a poner más ejemplos. Por cierto, muchas gracias a toda la gente que me está siguiendo. Vale. Abel Ramón, muchas gracias por seguirme. Bueno, ¿qué sería aquí? Muy bien, sería take, tal cual, ¿no? They never take, take the bus, ¿vale? Ellos nunca cogen el autobús, ¿ok? ¿Ok? Ellos nunca cogen el autobús, ¿eh? Muy bien. Voy a poner una frase un poquito más larga. Sí. No. 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 Gracias. Bien, fijaros en esta frase, ¿vale? Fijaros en esta frase. Dice, Yesterday night, yesterday night, I walk down the street and I see every tall man. Bien, ¿qué sería aquí? Muy buena su clase, muchas gracias. Ahora Espinoza, Espino, perdón, dice, creo que la S sí, la S es sólo para tercera persona en singular, ¿vale? Can she eat. Ok, so, ¿qué sería aquí? Yesterday night, ¿vale? Tiene que ser por fuerza un pasado, ¿vale? Un pasado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un pasado? Porque nos está diciendo yesterday, ¿vale? Ayer, ayer por la noche, ¿vale? Yesterday night, I, I, y ahora fijaros que tenemos aquí un when, ¿vale? Que nos va a servir para cuando nosotros tenemos una acción duradera que es interrumpida por una acción puntual, ¿vale? Una acción duradera, como dice por aquí, andonisoria, ¿vale? Tenemos una acción duradera, como por ejemplo, walk, ¿vale? Cuando puntualmente pasa algo, nosotros estamos, nosotros tenemos una acción duradera, que es la acción de caminar, walk, cuando de repente, momentáneamente, en un punto determinado, esa acción se corta porque otra acción, o sea, otra acción la interrumpe, ¿vale? Gracias a Daniela, que me acaba de seguir, muchísimas gracias. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería esto? Tenemos que tener en cuenta que vamos a manejar, por lo tanto, pasado continuo y pasado simple. Pasado continuo para, ¿quién fuma? El puma, Alex. Vamos a manejar el pasado continuo para acciones que son duraderas y pasado simple para acciones que son cortas. Cortas. Alex, si fumas y me invitas a una cachimba ya, escúchame. Entonces, yesterday night I'm... ¿Cómo pondríamos aquí entonces? Muy bien. I was walking, I was walking, ok? Very good. I was walking, I was walking, ok? I was walking down the street. When I, when I, when I saw, ok? Very good. Salar César dice, when I saw, right? So, yesterday night I was walking down the street when I saw a very tall man. Bien. Bien, ¿cómo traduciríamos esta frase? ¿Cómo traduciríamos esta frase? ¿Cómo traduciríais esa frase? Vale, ¿me escucháis ahora por este micrófono? Bueno, ¿me escucháis por aquí? ¿Hola? ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Muy bien. Bien, pues entonces, ¿cómo sería esa frase? Nosotros tenemos ahí el verbo walk down, ok? Walk down... Bien, me interesa, me interesa, me interesa, cómo traduzcáis este verbo walk down, me interesa la traducción que le deis a eso. ¿Por qué? Porque walk es un verbo, ¿vale? Que nos está indicando una dirección. ¿Cómo podríamos traducir el verbo walk down? Porque esto es el tipo de phrasal verb, ¿vale? Phrasal verb que nos suele costar. No es en sí bajar... Claro, es que mira, este verbo... Claro, mira, Abel pone, ayer bajando la calle... Pero es que hay un tema muy importante que es que este verbo nos está diciendo mucho con muy poco. Nos está diciendo que vamos caminando, es decir, vamos a pie, ¿vale? Porque no es bajar la calle en coche, es bajar la calle a pie, ¿vale? Y nos está indicando al mismo tiempo una dirección, que es hacia abajo, ¿vale? Entonces vamos a pie hacia abajo. ¿Cómo podemos traducir esto al castellano? Pues yo diría bajando la calle a pie, ¿vale? Bajando la calle a pie, por ejemplo. Bajando la calle caminando, ¿vale? Porque si decimos bajando la calle nosotros no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿vale? Entonces podemos decir eso, caminando a pie o bajando la calle a pie, por ejemplo, ¿vale? Entonces pues ahí tenéis la traducción de walk down the street. ¿Ok? So, yesterday night I was walking down the street, ayer por la noche yo estaba bajando la calle a pie, when I saw, cuando vi, cuando vi a very tall man, un hombre muy alto, ¿ok? A very tall man, ¿vale? ¿Entendéis? Esto lo he dicho porque este verbo lo he puesto porque el otro día estuvimos hablando de los phrasal verbs, ¿vale? Y hay gente que tiene mucho problema a la hora de entender los phrasal verbs, ¿vale? Que es por eso, por esa razón. ¿Vale? Jacob, muchas gracias por seguirme. Bueno, pues vamos a ver más ejemplos con los tiempos verbales, ¿vale? Vamos a ver más ejemplos con los tiempos verbales. Bueno, pues vamos a ver más ejemplos con los tiempos verbales. ¡Vale! Gracias. Vale, mira. Aquí tenemos el contexto, ¿no? If this room is so cold, don't worry, I'll close the door. ¿Venga, pondríamos aquí? ¿Qué pondríamos en este ejemplo? ¿Qué pondríais ahí? A ver, os leo. This room is so cold, don't worry, I'll close the door. ¿Qué pondríamos aquí? A ver. Hola, Christopher, ¿qué tal? Ya te estaba echando de menos, por aquí. Por cierto, Christopher es alumno premium, por eso le sale ahí el Stuart. I'm going to close the door. Not exactly. Muy bien, José Luis González dice, I will close. Very good. So don't worry, I will close. Bueno, es un futuro, ¿vale? ¿Por qué ponemos, por qué ponemos I will close? Sabéis que hay varios tipos de futuro en inglés, ¿no? Tenemos el futuro con will, tenemos el futuro con be going to, tenemos el futuro con el presente continuo, ¿vale? Que expresa valor de futuro. Y tenemos el futuro que se expresa con el presente simple, ¿vale? Que con el presente simple también podemos expresar futuro, aunque eso no es un tema que nos cuenten mucho, pero con el presente simple, igual que en español, en presente simple nosotros podemos expresar futuro. Por ejemplo, si yo digo, la clase de matemáticas empieza a las 7, ¿vale? Realmente yo lo que estoy diciendo es una... O sea, si yo digo empieza, eso es presente simple, pero me estoy refiriendo al futuro, ¿vale? Pues en inglés pasa igual. Yo puedo decir, the math lesson starts at 7 o'clock, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos estamos refiriendo a un futuro usando un presente, ¿vale? Bueno, ¿por qué razón esto no puede ser I'm going to? Bueno, usamos el will porque es una acción espontánea, ¿vale? O sea, de entre todos los futuros, el futuro menos seguro, el futuro que tiene menos seguridad es will, ¿vale? Porque es una decisión que tú no tienes premeditada. Es decir, tú no estás en tu casa diciendo, a las 2 voy a cerrar la ventana, ¿vale? Sino que aquí Sheila dice, this room is so cool, ¿vale? Es como que, uff, que frío, ¿no? Y Joe, que no lo tenía premeditado, dice, no te preocupes, cerraré la ventana, ¿vale? No te preocupes. Es algo que Joe en el momento dice, uy, voy a hacerlo, ¿vale? Pero él no lo tenía premeditado, él no lo tenía pensado, ¿vale? ¿Lo entendéis? Por esa razón, aquí vamos a usar el will, ¿vale? Don't worry, I will close the door. ¿Ok? ¿Entendéis? Vamos a ver otro ejemplo. Ehm... Ehm... Bien, mirad este ejemplo, ¿vale? Mirad este ejemplo. Tenemos aquí a Sheila que dice, va por la calle con Joe, ¿no? Y dice, oh, look at those clouds, look at those clouds. ¿Vale? Me gusta en su clase, maestro, saluda desde North Carolina, hello, from the South of Spain. Dice, Sheila dice, oh, oh, look at those clouds, ¿vale? Mira a esas nubes, ¿vale? Mira a esas nubes negras de ahí, ¿eh? Y de repente, Joe dice, oh my God, como aquí tenemos una evidencia, que son las nubes, ¿vale? Tenemos una evidencia evidente, como se dijo una vez en un programa, importancia a lo importante, pues aquí tenemos evidencias evidentes, ¿no? No he visto una frase que me dice mucha gracia, que decía, aquí estoy de pesca pescando pescados, ¿no? Pues todo un poco así. Evidencias evidentes. Claro, tenemos que poner, it is going to rain. It is going to rain. It is going to rain. ¿Ok? Va a llover. It is going to rain. ¿Vale? Vamos a usar be going to. ¿Ok? O como dice, it's about to, pero vamos a dejar el be going to porque about to ya es un poco más avanzado. ¿Vale? Ok, so it is going to rain. Ok. Hemos captado, capatado. Israel dice de lunes a viernes. No sé de qué estáis hablando. Ok. ¿En qué momento uso going? Dice por aquí usuario 0513. Vamos a usar going to cuando tengamos evidencia. ¿Vale? He dicho lo de las evidencias evidentes. Haciendo una redundancia. Haciendo ahí un poquillo la gracia. Pero es para que se os quede. Cuando tenemos cosas evidentes que podemos ver. ¿Vale? Vamos a usar el going to. Cuando no tenemos esa evidencia. Que simplemente son decisiones espontáneas. Cosas que nosotros creemos. Cosas que nosotros, pues no. Es un futuro muy poco cierto. ¿Vale? Usamos will. ¿Ok? Aunque realmente luego yo a los hablantes nativos siempre lo escucho hablar con will en todas las circunstancias. Pero bueno. Atendiéndonos a las reglas gramaticales. Tenemos que usar esto. ¿Vale? Eso es lo que nos dice la gramática. Yolivez dice. Profe, buenísima la clase. Estoy estudiando precisamente esto. Esto mismo. Tema. Y tú lo estás más. Muchas gracias. Bueno. Vamos a ver un par de ejemplos más. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver un par de ejemplos más. Bueno. y 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 claro es una decisión que es una decisión que está que no había premeditado él estaba allí y de repente dice y 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 ok bueno pues dicho esto me voy a os voy a poner ahora para acabar un trabalenguas vale voy a poner un trabalenguas que siempre pongo pero como siempre entra gente nueva bueno siempre lo pongo pongo cada dos o tres semanas pero como siempre entra gente nueva pues de hecho grabé un vídeo grabé un vídeo con este trabalenguas quiero recordar a ver si sois capaces de pronunciar este trabalenguas vale vale vamos a ver el problema que tiene este trabalenguas siempre es el mismo vale tenemos can que es poder vale can es poder también es poder luego tenemos al mismo tiempo can también puede ser enlatar vale can puede ser poder enlatar luego también puede ser como sustantivo una lata vale y luego tenemos por otro lado conner conner que conner es una enlatadora es decir una máquina que enlata latas vale que es enlatar dice por aquí no sé quién la ha puesto hombre que tal una enlatadora es una máquina que enlata latas que pone latas en lata vale entonces el trabalenguas en castellano sería puedes tú enlatar una lata como una enlatadora puede enlatar una lata vale Christopher ¿dar cursos online aparte? sí pero presenciales no no doy cursos online vale ¿puedes tú enlatar una lata como una enlatadora puede enlatar una lata? ok ¿cómo sería esto? Aura Espino dice Dios venga pues yo os animo a que practiquéis en casa ahora vale y lo digáis os lo pronuncio despacito vale sería can you can a can as a conner can can a can ok despacito vale con buena letra can you can a can as a conner can can a can ok repetimos can you can a can as a conner can can a can vale lo veis hasta aquí hasta aquí bien ¿no? os doy un truquito para esto mejora la pronunciación realmente mira podemos dividirlo por partes vale can you can a can vale can you can you can a can as a as a as a or as a ok as a conner as a conner can can a can vale esto me hace mucha gracia porque es gracioso pronunciar los trabalenguas eh can you can a can as a conner can can a can vale por partes me vais comentando eh quiero que me que me vayáis comentando como os va saliendo en casa que yo sé que lo estáis ahí practicando eh entonces esto sería vamos vamos todos juntos eh can you ok can you can you number one can you can a can can ok can you can a can ok can you can a can can a can as a conner as a conner as a conner ok can este es fácil vale can a can esto es como si fuera el del final es como el remate final no es como si fuera así can a can con tilde en la vale can a can can a can si lo pronunciáis varias veces can a can vale lo pronunciáis varias veces can a can can a can can a can can a can vale y le ponéis acento inglés can a can ok can a can entonces volvemos a repetir can you can a can can as a conner can can a can vale jajaja dry dice que no puede que él no puede jajaja que no puede jajaja entonces repetimos lo hacemos ahora por dos vale de dos en dos bueno esto sería el siete no entonces sería can you can can you can ok can you can can you can can you can can you can can as a conner as a conner can can a can 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 a can 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 a can 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 a can 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 you can a can as a conner can can a can y ahora ya que ya os va saliendo ya lo tenéis ahí vamos que lo manejáis ya estupendamente eh ya sólo nos falta decirlo entero y ahora vamos despacito can you can a can as a conner can can a can vale y ya lo único que nos falta es acelerar la velocidad y decimos can you can a can as a conner can can a can can you can a can as a conner can can a can podemos decirlo más rápido can you can a can as a conner can can a can can you can a can as a conner can can a can can ve que fácil y ya está ya lo tendríamos can you can a can as a conner can can a can ya está ah ya habéis visto que fácil que sencillo can you can a can as a conner can can a can y ya está Bueno, pues dicho esto Es fácil te ver a ti Si lo tengo que decir Bueno, pues dicho esto Que muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a todos, pasaros por mi último vídeo Y oye, si hacéis dúo con el vídeo de los colores Yo En fin, me haría gracia veros Cómo intentáis pronunciar Los colores Con otro color, ¿vale? Lo he dicho al principio del directo Pero para los que habéis entrado nuevo He subido un vídeo He subido un vídeo nuevo Muchas gracias a Cristela Navarro Que me acaba de seguir He subido un vídeo nuevo En el que tenéis que decir De qué color está escrito un color ¿Vale? Es decir, si el color Si aparece el color red Escrito en color negro Tenéis que decirme black ¿Vale? No red ¿Ok? Tenéis que decirme black Entonces Os recomiendo que hagáis el dúo Porque os vais a reír Pero solo tenéis un intento No intentéis No intentéis hacer tantísimas veces Hasta que os salga bien Solamente un intento a ver cuánto ¿Cuánto hacéis? ¿Vale? Dicho esto, nos vemos mañana Mañana jueves Horario GTM más uno ¿Vale? GTM más uno En torno a las Trece cero cero Horas ¿Vale? Trece cero cero Horas ¿Ok? Pasaros por mi último vídeo Pasaros por mi último vídeo Y por cierto Tenéis Este vídeo lo subiré a YouTube A lo largo de esta noche ¿Vale? Tenéis mi enlace de YouTube En la biografía Por si queréis echarle un ojito Y a los anteriores También tenéis Los vídeos subidos ya A YouTube ¿Vale? Así que Pues eso ¿Qué horas en España? Ahora mismo son las Diez de la noche Vamos Las nueve cincuenta y ocho ¿Vale? Así que ponéis Seguís este horario Que es el horario de París Madrid Bruselas ¿Vale? Y eso Pasaros por mi último vídeo Por la tarde que la empecé A las ocho y media Gracias Que genial tu clase Muchas gracias Daniela Muchas gracias a todos Dicho esto Que Muchísimas gracias a todos Por seguirme Que os paséis por mi último vídeo ¿No? Que no os cuesta nada Y si hacéis ese dúo O si no queréis hacer dúo Porque os dé vergüenza Pues simplemente Por lo menos comentadlo Y copiáis el enlace Que eso ayuda a que se Haga más Viral ¿Vale? ¿Ok? Bueno pues nada Dicho esto Muchísimas gracias a todos De verdad Y gracias a los Aquellos que os habéis suscrito Y a aquellas personas Que han estado aquí Dándome gusta Y demás Nayara dice No Nayara no Nayara dice Tenía oxidado el inglés Y me está ayudando mucho Muchas gracias Nayara Pues nada Nos vemos mañana ¿Ok? Zuni me empieza a seguir Y Marta también Por aquí Pues nada Muchísimas gracias A todos ¿Vale? Nos vemos mañana Venga Un saludito Chao ¿Vale? ¿Vale? Gracias.